No te caes o te iré Se derriten sin razón el cáncer de la solidad La llamada de la ciudad Yo romperé tus ojos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus ojos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Mi señora sobreviví, arremocilio de maldad Preguntarás por dónde estás, preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar, sin preocuparme y nada más Total, ya es tarde para volver, desde tarde para soñar Yo romperé tus ojos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus ojos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus ojos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus ojos Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos Buenas noches, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas Queremos invitar a todas las parejas que por ahí ya se van acercando con nosotros Para que pasen al centro de la pista Y todos juntos pues vamos a disfrutar Mi amor para siempre Quisiera estar contigo y decirte cuánto te quiero Quisiera verte aunque fuera un momento Y decirte que eres parte importante de mi vida Quieres tú mi consentida Quiero que sepas libres en mis pensamientos Que no hago más que estar besando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Tu mirada No empieza por mar y hablar y me dejé Que de ti me enamoré Y que muero por besarte y decirte Que me gustas de tu amor Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Que me gustas de tu amor Para siempre Para siempre Para siempre Te amo Te amo Para siempre Que me gustas de tu amor Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Que me muero por tenerte Que me gustas de tu amor Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Te amo Te amo Para siempre Te amo 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 A ella me gusta cuando yo hago pito, pito, pito Ya no sé nada cuando hace un pito, pito, pito Y a cada rato quiero hacer un pito, pito, pito Ya no sé nada cuando hace un pito, pito, pito Ella se pica ya no para de bailar A ella ya no quiere cocinar A ella le gusta cuando yo hago pito, pito, pito Ya no sé nada cuando hace un pito, pito, pito Y a cada rato quiero hacer un pito, pito, pito Ya no sé nada cuando hace un pito, pito, pito Ella no baila a gachadita, a gachadita Ella se pica ya no para de bailar A gachadita, a gachadita Ya no quiere cocinar A ella le gusta cuando yo hago pito, pito, pito Ya no sé nada cuando hace un pito, pito, pito Y a cada rato quiero hacer un pito, pito, pito Ya no sé nada cuando hace un pito, pito, pito Ella no baila a gachadita, a gachadita Ella se pica ya no para de bailar A gachadita, a gachadita Ya no quiere cocinar A ella le gusta cuando yo hago pito, pito, pito Ya no sé nada cuando hace un pito, pito, pito Y a cada rato quiero hacer un pito, pito, pito Ya no sé nada cuando hace un pito, pito, pito Ella no baila a gachadita, a gachadita Ella se pica ya no para de bailar A gachadita, a gachadita Ya no quiere cocinar A ella le gusta cuando yo hago pito, pito Ya no sé nada cuando hace un pito, pito, pito Y a cada rato quiero hacer un pito, pito, pito Ya no sé nada cuando hace un pito, pito, pito Ella lo baila a gachadita, a gachadita Ella se pica ya no para de bailar A gachadita, a gachadita Ya no quiere cocinar Bienvenidos, bienvenidos Es una noche espectacular Y bueno ahora al patrón San Juan Bautista Un saludo para Tequito acá Nos acompaña desde San Andrés Chicul Bueno el próximo 21 de mayo Estaremos compartiendo allá En San Andrés Chicul El próximo 21 de mayo Ven ahora al santo niño de la cruz A la gente de San Andrés Bienvenidos a la pizza Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar gordita Moviendo bien el cuerpito Te vuelve pa' acá Te vuelve pa' acá Te vuelve mi sabrosón Al riesgo de ese confión Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar gordita Moviendo bien el cuerpito Vámonos pa'l río Vámonos No importa, lleva a tu tío Pa' que pueda controlar Una vida pa' bailar Está bueno el ambiente Buenísimo Parece que trae el siente El río está tu lugar Para ponerse a mi ciudad Si tú eres casado Y eres abusado No te traigas a tu vieja Porque te voy a dedicar Tan puño el ambiente Para seguir trae el siente El río está tu lugar Para ponerse a mi ciudad A la familia Cos Bienvenido Amigos de Palomora Palomora, bienvenido Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar gordita Moviendo bien el cuerpito Te vuelve pa' acá Se mueve bien sabrosón Al ritmo de ese cupión Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar gordita Moviendo bien el cuerpito Vámonos pa'l río Vámonos No importa llevar tu río Pa' que pueda controlar Una vida pa' bailar Está bueno el ambiente Buenísimo Parece que trae el siente El río está tu lugar Para policial viciar A la sociedad de inmigrantes Jóvenes unidos A Los Ángeles, California Si tú eres casado Si eres abusado No te traigas a tu vieja Porque te piga y te deja Tan buena el ambiente Parece que trae el siente El río está tu lugar Para policial viciar Mira que invita Y las hijas del 1 de enero De Olitepeque Buen retorno Ok, ok, ok Seguimos con la música Seguimos con el ambiente Para esta noche Bueno, nuevamente Queremos saludar A grandes amigos Que nos visitan Desde Chagabal Ahí para Diego Y para Martín Saludos también A su familia Que se encuentran Escuchándonos allá En casita Muchas felicidades A la familia Renault Ándale Sí, 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 sí Y comenzó la fiesta De verdad mi gente Todos los invitados A pasar a la pista Tus ojitos Son un padeo Cero son un ojita Y es lo que yo más quiero Y tu cuerpo Es lo que más anhelo Por eso te quiero Por eso te adoro Mi linda Raquel Por eso te quiero Por eso te adoro Mi linda Raquel Vamos Juanito Vamos Juanito Cuando voy a verte Con ti venísmelo Cuando voy a hablarte Mi amor a implorarte Yo quisiera ver Para así adorarte Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Cuando yo te beso Más y más te quiero Cuando tú me besas Besito en el cielo Porque tú has sido Que más anhelo Bésate a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Esa tía que quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Buen retorno chicas Buen retorno A Solite Peque A bailar, a bailar, a bailar A bailar esa noche Uy, uy, uy Tus ojitos Tus ojitos son un pa' de noche Otra poquita Es lo que yo más quiero Y tu cuerpo Es lo que más anhelo Por eso te quiero Por eso te adoro Mi linda Raquel Por eso te quiero Por eso te adoro Mi linda Raquel Cuando voy a ver Que por ti me eres Velo cuando voy A hablarte Mi amor A implorarte Yo quisiera Vete Así adorarte Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Cuando yo te beso Por así más te quiero Cuando tú me besas Por eso te con el cielo Porque tú has sido Que más anhelo Que salte a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Que salte a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Y en la descarga El sabor Furia Es de la feria Y más allá señores Es de esa alegría Te diré Y no sé por qué Te sentí Muy dentro de mí La ilusión Que tanto yo soñaba Era azul Y te empecé a querer Tú también Aciertaste mi cariño Y toda tu alma La entregaste a mí Te prometo Amar de vida mía Y prometo Hacerte muy feliz Te bendigo Por haberte conocido Y doy gracias Por olvidarme Tanto amor Pido a Dios Que cuide nuestro cariño Y aleje Nuestra vida Hacen dolor Te bendigo Por haberte conocido Y doy gracias Por olvidarme Por olvidarme Tanto amor Pido a Dios Que cuide nuestro cariño Y aleje Nuestra vida Hacen dolor Con mi compadre Chávez Pido a Dios Que cuide nuestro cariño Y aleje Nuestra vida Nuestra vida Hacen dolor Te bendigo Por haberte conocido Y doy gracias Por olvidarme Tanto amor Pido a Dios Pido a Dios Que cuide nuestro cariño Y aleje Nuestra vida Hacen dolor Regresaré Por algún tiempo Te dejaré Te lo prometo Me llevaré Todos tus besos Y las caricias Y las caricias Que tú me das Te dejaré Quizás llorando Y pensarás Si volveré Pero no olvides Que yo te quiero Por tal motivo Y yo a tu lado Regresaré Regresaré Te lo prometo Porque a tu lado Me siento dichoso Y me siento muy feliz Regresaré Regresaré Yo te lo juro Porque no puedo vivir Nunca, nunca Alejado de ti Regresaré Ya lo sabes Corazón Regresaré Por el día de cariño Me iré de ti Por algún tiempo Regresaré Regresaré Te lo prometo Te lo prometo Me llevaré Me llevaré Todos tus besos Y las caricias Y las caricias Que tú me das Te dejaré Te dejaré Quizás llorando Y pensarás Si volveré Pero no olvides Pero no olvides Que yo te quiero Por tal motivo Y yo a tu lado Regresaré 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 Te lo prometo Porque a tu lado Me siento dichoso Me siento muy feliz Regresaré Regresaré Yo te lo juro Porque no puedo vivir Nunca, nunca Alicado de ti Regresaré 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 Corazón Con la descarga Del sabor Grupo Furia Andale Que bonito, que bonito Un poquito de todo Para todos amigos No se salga de la pista Al contrario Queremos invitar A todas las parejas Que por ahí se encuentran Paraditos Acérquense acá con nosotros Acá tenemos espacio En este recinto Donde estamos ubicados En la descarga Del sabor Ritmo variado Así continuo Para todos ustedes Vamos a ponernos En ambiente Amor Amor No te vayas amor Por favor Por favor Pero no por ti Ahora si te alejas Yo voy a morir Ahora si te alejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Yo no estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no por ti Vámonos en el guayos Vámonos en el guayos No te vayas amor Por favor Por favor Te lo pido Que te quieres amor No sea mala No sea mala conmigo Ahora si te alejas Yo voy a morir Ahora si te alejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Yo no estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no por ti Ahora si te alejas Yo voy a morir Ahora si te alejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Yo no estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no por ti Si, 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 si Un gran saludo Para compadre Juan Zapó Y familia Comercial Cate Número 1 Número 2 Saludos O compañero El compas tu Amor 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 No te vayas amor Por favor Por favor Por favor Te lo pido Que te quieres amor No sea mala conmigo No sea mala conmigo Ahora si te alejas Yo voy a morir Ahora si te alejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Yo no estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no por ti Ahora si te alejas Yo voy a morir Ahora si te alejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Yo no estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no por ti Amor 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 Y con cariño Para ti Grupo Furia El equipo de Chivas Saludos Saludos A por la final Amor No te vayas amor Por favor Te lo pido Que te quieres amor No sea mala conmigo Dímelo Ahora si te alejas Yo voy a morir Ahora si te alejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Yo no estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no por ti Ahora si te alejas Yo voy a morir Ahora si te alejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Yo no estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no por ti Yo no estoy en mi tumba 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 También A los amigos De Chico Tom Saludos Primeramente Nos vemos El 12 del 11 de febrero en Chicotón Los amigos de Chicotón, bienvenidos Salud para mi copa, Jorge de Barcelona Cerca de la playa yo conocí a una mujer Me dijo su nombre, oye que bello, ¿qué sabes? Gustábamos juntos, tú eres la chica que soñé Con tus ojos verdes y tu mirada angelical ¿Quién es mi chico ilegal? Ojo de grisa en aquella playa Me logró conquistar Mi chica ideal Ojo de grisa En aquella playa No podré olvidar Cerca de la playa yo conocí a una mujer Me dijo su nombre, oye que bello, Isabel Gustábamos juntos, tú eres la chica que soñé Con tus ojos verdes y tu mirada angelical ¿Quién es mi chica ideal? Mi chica ideal Ojo de grisa En aquella playa Me logró conquistar Mi chica ideal Ojo de grisa En aquella playa En aquella playa No podré olvidar Te lo descarga el sabor No podré olvidar ¡Atención, en aquella playa! ¡Atención, en aquella playa! Mi chica ideal En aquella playa En aquella playa Dejar más llena de orgullo, con su cara tan fuerte tan suyo Y esa manera de querer, oh, 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 los padres que, oh, oh, los padres que Me enamoré, me enamoré, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Y yo que juré, quiero que no me vuelva a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír, yo nunca había querido así Ella es mi barrio, mi montaña, ella es mi fuerza, mi calma Ella es un sueño de mujer, oh, 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 es para que, oh, 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 es para que Ella es mi noche, mi alma, ella es coraje para mi alma Mi mirada es un panteque, oh, 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 es para que, oh, oh, es para que Me enamoré, me enamoré, a ver, 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 Y desde entonces se ve, y de vuelta sonreí, yo nunca había querido así Ella es un mar en mi montaña, ella es mi esposa de mi calma Ella es un sueño de mujer, oh oh oh, es para el que Oh oh oh, es para el que Ella es tu noche, mi alma, ella es coraje para mi alma Mi mirada es amante, oh oh oh, es para el que Oh oh oh, es para el que La descarga de sabor Grupo Furia, que la gusten, que la gusten Ahí para los señores, un saludo para los señores que coordinan acá este gran evento Ahí para el compadre Juanito Santiago, para Andrés Chávez, para el compa Tui Bueno, para todos ustedes quienes se encuentran acá, para el compadre Gaspar, también son parte de la coordinación acá, en mi masaje en Guatemala Y los amigos allá en la Unión Americana, también mucha felicidad y para Rolando Chang, Fernando Chang y toda la familia Chang Ándale, seguimos con más para ustedes en esta noche La familia Macario Zapu, es la paso bonito Quieres tu Michela, mami, quieres tu Michela Quieres tu Michela, mami, quieres tu Michela Mami, quieres tu Michela Esto es nuevo Nasi, esta ya pegó Se puso de moda, pa' que bailen todos Este nuevo Nasi, esta ya pegó Se puso de moda, pa' que bailen todos Quieres tu michelada mami, quieres tu michelada Quieres tu michelada mami, toma tu michelada Michelada pa flaquita, michelada pa goreta, michelada pa goreta, michelada pa goreta, michelada pa goreta Y como dijo mi copa, así que tu tranquila bebe Y esto es para ti Quieres tu michelada mami, quieres tu michelada 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 Tu nuevo dance, este ya pegó, se puso de moda pa que baile todo Tu nuevo dance, este ya pegó, se puso de moda pa que baile todo Quieres tu michelada mami, quieres tu michelada Quieres tu michelada mami, quieres tu michelada Quieres tu michelada mami, quieres tu michelada Sabor, sabor, sabor Quieres tu michelada mami, 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 quieres tu mich A la familia Ordóñez Saludos ahí para Pedro, para Tono Para Chejo, para Boy Para todos los muchachos Y para el mero mero Andrés Ordóñez Allá en Novato, California ¡Bienvenidos! Vamos a complacer con algo Que nos pedían por ahí, recuerden que para eso estamos Para complacer, con cariño A la sociedad de inmigrantes Acá los tenemos, acá los tenemos Los representantes acá en Guatemala ¡Eso! Vamos saludando A los grandes amigos allá en Pabató Que estamos haciendo con alto Que seguramente se encuentran viéndonos a través de Corazones Torres ¡Ándale! ¡Hazadoría americana, eh! Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que ojo hacer Te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No me buscarás jamás Cómo me duele terminar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los ojos Quiero descargar el sabor Luz y furia Ándale, para ti Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por tu amor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Cómo me duele te mirar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Toco tiempo pasará Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los ojos No te dejaré de amar 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 No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los ojos No te dejaré de amar ¿Cómo me dejaré de amar? No te dejaré de amar No te dejaré de amar Dame un beso y dime adiós Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mi cura para los ojos Grupo FURIA Para Tomás Vicente, para Jorge Barcelona también Muchas felicidades a todos ustedes amigos allá en la Unión Americana En diferentes estados Seguimos con más Queremos comentarles Y queremos invitarnos a que nos acompañen Bueno ya a partir de las 10 de la noche Habrá regalos, habrá gorras para las personas que participen con nosotros acá en el escenario Y esto es gracias al gran amigo Camaleón Furioso allá en la Unión Americana Tenemos algunas gorras a partir de las 10 de la noche en adelante Con realmente invitados a ser parte de esta noche espectacular Un gran saludo para mi tocayo, Andrés Tui Chan y familia, la familia Tui Morales Saludos, bienvenidos Vamos a la manito A Sebastián Saludos Sebas Familia Chihuín Saludos para Rolando Chan A Fernando Chan Para Miguelito Vicente Para Miguelito Ángel En Paracruz Bueno Tienen madera que espero Si tus ojos no me miran yo me desespero Si mi mano es notito tan siento que me muero Pero necesito dosis diaria de tu exepero Llena con tu miel a ver esos De tus labios que te miran a su de tus besos Si tan solo te animarás a verte a de tus besos No entenderías porque ya no seré mi universo Pero eso Tú Solamente tú No necesito de nadie Si puedo dejar de mirarte Tú Tú Nadie más que tú Te conocí en la nada Y muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Ahora que ya te animas Y a ver tu rostro Y a ver tu rostro en el infigo Lleno de las paredes Solo pido que con esto sea mejor que a veces Que tú me ames como te amo en todos los insabiertes Tú Tú Solamente tú Esta noche Esta noche voy a verte Porque muero por no tenerte Tú Nadie más que tú Tú Te conocí en la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Tú Oye, chicos Qué bonito, qué bonito La invitación siempre Para los amigos Quienes se encuentran congregados con nosotros Que pueden hacer planes para bailar y para disfrutar Ya que tenemos música Hasta que el cuerpo aguante Se vale bailar hombre con hombre, mujer con mujer La cosa es disfrutar Y pasarla bien En este día especial Feliz Día del Amor y la Amistad para todos los amigos de Limasac Y feliz feria en honor a San Juan Bautista Gracias a los amigos De la Sociedad de Inmigrantes Jóvenes Unidos en Los Ángeles, California Por invitarnos ¡Vámonos con más! ¡Venga! Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua Una mucha chula de Chihuahua Cuando me despachan, me dice el oído, me quiero poner Contigo borracha, contigo borracha Contigo borracha, contigo borracha Óyeme muchacha Una muchacha chula de Chihuahua me gritó una masaca Una muchacha chula de Chihuahua me gritó una masaca Me gritó una masaca, una muchacha chula de Chihuahua Me gritó una masaca, una muchacha chula de Chihuahua Rubio la muchacha parecía gabacha Tenía buena pata, también buena nacha Rubio la muchacha parecía gabacha Tenía buena pata, también buena nacha Y cuando me despacha Me dice al oído que quiero poner Contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha ¡Óyeme! Esa muchacha mi guachacha En mi cargacha me apapacha Que buena nacha tengo yo con la muchacha Esa muchacha mi guachacha En mi cargacha me apapacha Que buena nacha tengo yo con la muchacha Muchacha ¡Dímelo! ¡Esto es para ti! Grupo FURIA Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una masaca Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una masaca Me vendió una masaca Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una masaca Una muchacha chula de Chihuahua De Chihuahua De Chihuahua De Chihuahua Para todas las muchachas chulas esta noche Bueno, toda la gente disfrutando La Fede de Honora al Patrón San Juan Bautista Esto es Nivasac, señores Gracias a los amigos de la Sociedad de Inmigrantes Jóvenes Unidos En el día del cariño, del amor y la luisada Se vale de todo, se vale de todo Esa es mi vida y como un cuento me pasó Y la princesa con sus ojos me embrujó Y al besarte muchas cosas prometió Esa es mi vida y no hay nada de ficción Que en un castillo de amargura Me dejó un calabozo Prisionero de su mojo Concertado de su mentira Yo luché Es para mi mano A su piel Me derrumbé Concercando de su belleza Promete Y así lucharon a su corazón Yo conquisté ¡Furia! La descarga del sabor José Agustín Luis Amor, saludos Esa es mi vida y su basada Yo profe Por el dinero De su labio Me embriagué Por esa posiva Encantando Me quedé Concercando de su mentira Yo luché Es para mi mano A su piel A su piel Me derrumbé Concercando de su belleza Lo quise Y así lucharon a su corazón Yo conquisté ¡Furia! Aplausos, aplausos, aplausos Para todos ustedes ¡Más fuerte el aplauso Para San Juan Bautista!